No quiero ser servido con guarnición, por eso pido ayuda en esta canción. Si te cruzaste mi sonrisa al pasar, no estoy feliz. No te dejes engañar, no estoy contento, te doy una pista. ¿Quién quiere ser menú de una foto del inestad? Si me sonrisa ves, no te dejes engañar. ¿Cómo voy a ser feliz si me van a cocinar? Cien vacas encuentras en una única burger, un triple de vacas que mi último cumple. Si quieres que sonría, vamos al grano, come algo fan paste y no a mi hermano. Si mi sonrisa ves, no te dejes engañar. ¿Cómo voy a ser feliz si me van a recargar? Me exprimen un montón y no me da gracia. En nagues ponen mis tendones, huesos y grasa. Y cosas que ni te imaginas. Si mi sonrisa ves, no te dejes engañar. Cambia tu dieta a plantas, me darás felicidad. Si mi sonrisa ves, no me dejes de escañar. Come comida, plantes, me darás felicidad. Traigo teERT! Traigo te boosting la muerte, no te dejes engañar. Si mi sonrisa ves, no te dejes engañar.